Luego de su participación con la selección nacional en este cierre de eliminatoria Jimmy Charay y Teófilo Gutiérrez llegaron en la mañana de hoy a la ciudad de Barranquilla Ambos se refirieron ya con el tiquete a Rusia en mano sobre esta clasificación de la selección nacional Muy bien, gracias a Dios, he sufrido pero la verdad que lo disfrutamos al máximo Por todo lo que nos merecemos, porque lo luchamos hasta el final y creo que el grupo se portó a la altura A pesar de las adversidades, nunca dudamos, tuvimos una pena casi suena eliminatoria de Sudamérica Y bueno, gracias a Dios volvemos al segundo mundial consecutivo y eso es muy importante para esta nueva generación Bien, fue alegre, fue emotivo por lo que habíamos pasado un partido anterior Poder dejar pasar la clasificación acá, pero bueno, se vio reflejado en la eliminatoria hasta el último minuto Y que bueno, esto es duro y que hay que dar todo, ¿no? Nosotros pusimos todo y vimos todo en la cancha y la verdad que se vio reflejado en la concentración Para poder darle vuelta al resultado de la persa Lindo, lindo, la verdad que bueno, el grupo se lo merecía por todo lo que habíamos dejado en la eliminatoria Por lo que habían estado también y que bueno, esto es de todo, la verdad que contento por un nuevo paso Por un nuevo pendaño más en la selección y la verdad que hay que seguir porque lo que viene es lindo Lo más importante, como digo, en la vida, en el fútbol es mantenerse y lo más difícil Así que hay que seguir trabajando y luchando Sí, contento, contento porque se logra algo soñado Algo que queríamos y bueno, ahorita tratar de disfrutarlo Bueno, todo el proceso, sabemos que iban a ser partidos muy difíciles Es una eliminatoria muy complicada Se vio al final, todos nos dimos cuenta de lo que pasó Equipos muy fuertes que se quedaron sin fuera Bueno, tranquilidad Tranquilidad porque se pudo hacer un buen trabajo Conseguimos el objetivo que era clasificar y bueno, estamos con eso Esperemos que la gente lo disfrute Bueno, sabíamos que nosotros teníamos que hacer un partido inteligente Que teníamos que tener mucha tranquilidad Que mantenguéramos un orden Que el equipo iba a marcar y los refuerzos de salud Bueno, eso se sabe De llegar bien y esperar a que dice Como no va a esperar, un bar de aficionados De hinchas de la Selección Colombia y del Junior Esperaron el arribo de los dos jugadores del equipo Tiburón Aquí al aeropuerto, Ernesto Cortizos Con uno de ellos estuvimos dialogando Sobre el papel de Teo y de Chará en la Selección Nacional Y la expectativa de que puedan actuar en la noche de hoy No, excelente y contento porque Están representando bien al equipo, al Junior Me parece que y mi Chará está a un nivel bastante alto Lo demostró el señor José P. Germán Me imagino que se dio cuenta Y esperemos que estén disponibles hoy Es un partido muy importante para Junior Deberían estar porque no tuvieron muchos minutos con la Selección Me imagino que están en óptimas condiciones Por supuesto estaremos atentos en las próximas horas La decisión del profesor Julio Avelino Gomez Añas Y va a contar en la semifinal de esta noche Entre Junior y Patriotas por Copa Águila Con los dos jugadores que llegan de la Selección Nacional Miguel Ángel Gallo Elámbito.com Elámbito.com